Yo le acompañaba a mi mamá a lavar la ropa, a entregar la ropa. Definitivamente el amor no es para mí. Yo le noto, yo le veo desde que a lo mejor falta por mí. A lo mejor yo soy tan centrado en mis cosas que a lo mejor me olvido de mi pareja, digámoslo así. Siempre soñé tener una hija. Hasta le escribí una canción a mi hija imaginaria que cumplió 15 años. Yo me considero, aparte de ser cayambeño, me considero ser carchense. Yo amo a la gente del Carchi porque el Carchi a mí me ha dado muchísimo. Me dijo Marcelo, este disco lo voy a escuchar. Si es que vale, yo lo pongo en mi programa. Y si es que no vale, lo tiro al tacho de la basura. Esto de la música no es nada fácil. De hecho, la pandemia nos dejó muchas lecciones. Yo dije, ¿por qué no elegí otra carrera? No me considero ni el mejor ni el peor. Simplemente soy un apasionado de la música afrochoteña. Quiero cantarte, madrecita querida, hoy que estás lejos, muy lejos en el cielo. Aunque ya no te vuelva a ver físicamente, mientras yo viva, tú nunca morirás. Te llevaré en mi corazón, viejita linda. Aunque este gran vacío nunca se llenará. Y estamos ya en nuestro noveno episodio de Detrás del Escenario. Este es el podcast del artista. Hoy tenemos con nosotros a Marcelo Bedoya, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, Marcelo. Muchísimas gracias, mi estimada Cristina. Un abrazo a todos ustedes. A todos quienes hacen el equipo de este bonito programa Detrás del Escenario. Gracias por la invitación. Es el programa de Canal 24 que lo hemos diseñado para conversar, para tener un diálogo más profundo con todos los artistas. Empezamos aquí con los de la localidad y posterior pues ya iremos conociendo a escala nacional a todos los artistas de nuestro país. Muchísimas gracias, vuelvo y repito pues un abrazo para la gente que hace Canal 24 de acá del Cantón Pedro Moncayo. Siempre es importante dar este tipo de espacios para los artistas, para conocer mucho más allá de lo que es un artista en el escenario, sino como dicen ustedes, Detrás del Escenario. ¿Y qué vive el artista Marcelo Detrás del Escenario? Detrás del Escenario una vida normal como cualquier ser humano dedicado a otras actividades. Siempre digo el artista en el escenario, fuera del escenario una persona como cualquiera, con problemas, con situaciones que son del diario vivir, trabajando en otras actividades ajenas a lo que es la música también. Y bueno, esa es la vida del artista en el caso mío. Y como siempre pues estamos retrocediendo en el tiempo con todos nuestros invitados para recordar la infancia que es la etapa donde pues nos marca a todos los seres humanos, va definiendo, como dice la canción de los caminos de la vida, va definiendo pues nuestros gustos, también para qué nosotros somos hábiles o en lo que sentimos que nos apasiona. ¿Cómo era Marcelo cuando era niño? Bueno, yo nací en Cayambe el 2 de septiembre de 1973. Estudié en la escuela 9 de julio. Mi niñez pues fue muy bonita y a la vez también un poquito complicada, un poquito dura porque yo vengo de una madre soltera. Somos cinco hermanos, yo soy el segundo y siempre pues nuestra infancia fue un poquito dura porque ya desde tempranas edades teníamos que salir a trabajar, a buscarnos la vida. Recuerdo en ese tiempo mi madre era la bandera de ropa y yo le acompañaba a mi mamá a lavar la ropa, a entregar la ropa. Salíamos a coger leña, salíamos a, ahora dicen, ahora se compra la hierba para los cuyes, antes nosotros decíamos, salíamos a robar entre comillas la hierba. Fue algo bonito, una niñez muy bonita, muy dura también, ¿no? Ahora ya son otros tiempos y bueno, para mí fue una bendición eso, haber pasado por todo eso. ¿Cómo nos marca a las personas que no hemos crecido con papá? Porque también es mi caso este hecho, no esta ausencia. Bueno, en mi caso prácticamente, yo siempre digo algo mi estimada Cris, Dios sabe por qué hace las cosas. Mi padre propio, digámoslo así, no tuve el gusto de compartir con él, de hecho no le guardo ningún rencor. Pero él sabrá por qué lo y por qué no me dejó, no lo sé, no tengo idea. Pero tengo en reemplazo un padrastro que lo amo, que lo quiero muchísimo y aprovecho y le envío un saludo, Alfredo Tutillo. Y tengo también otro padre, le cuento a mi tío, que ha sido como mi padre, se llama Román Bedoya, para quien también le envío un abrazo. Siempre hay que ser agradecidos en la vida, mi querida Cris. Yo soy una persona muy agradecida de la vida, de lo que la vida me ha puesto en el camino, de lo que Dios me ha dado. Mi padrastro me dio un plato de comida cuando yo necesitaba y yo lo quiero, lo respeto muchísimo. Ahora vamos a hacer una mención desde la prefectura de Pichincha. Centros Pichincha Bicentenaria de Calderón y Solanda. La prefectura de Pichincha pone a tu disposición los centros Pichincha Bicentenaria ubicados en Calderón y Solanda, que incluyen varios servicios más cerca de ti. Aquí encontrarás Atención Médica de Pichincha Humana, punto colibri para atención a población sexodiversa y pruebas VIH, Guarbi Pichincha para asistencia en casos de violencia de género, Centro de Mediación para resolver tus conflictos, Educación Sexual para Jóvenes en el programa Guambras Pichincha, Coworking para Emprendedores, Aprende además los mejores diseños en nuestro Centro de Capacitación Textil. Más información en www.pichincha.gov.es ¿Y cómo fue? ¿Su mamá tenía los hijos que menciona? ¿Cinco? ¿Cinco hijitos? Somos, claro, tres hermanos. Somos por parte de mi padrastro y mi hermana y yo somos por parte de mi mamá cuando era soltera. Entonces, su mami le tuvo a su hermana y a usted. Y a mí, ajá. Y de ahí conoció posteriormente a mi padrastro y ya pues ellos se casaron. Y tuvo sus otros hijos. Sí. Entonces, en esta etapa pues su mamá, como dice, pues estaba con usted, bueno, con usted y su hermana saliendo adelante, ¿no? Ajá. En los diferentes oficios que antes las mamás hacían lo que sea, ¿no? ¿Dónde lavaba su mamá? ¿Lavaba en...? Eso me llama la atención porque lavaba ya en las lavanderías o lavaba en los ríos tal vez. En los ríos y en las acequias. Antes había en el sector del Río Blanco junto al patronato, me parece que es ahí. Entonces, ahí había unas acequias y ahí se lavaba la ropa. Entonces, mi madre también trabajaba de empleada doméstica, también trabajaba de cocinera en algunos restaurantes del Cantón Cayambe. Bueno, toda la vida hemos trabajado de todo, de lo que ha habido. Yo sí he sido también siete oficios, catorce necesidades desde mi niñez. Ahora que estamos justamente en esta coyuntura del trabajo por horas que lo debatimos antes de la consulta popular y pues antes que no había ninguna garantía para las personas que hacían estos oficios, para las mujeres que hacían estos oficios, ¿qué opina usted? Bueno, prácticamente yo creo que los ecuatorianos o más bien dicho los latinoamericanos hemos estado sometidos siempre a las grandes élites. Me perdonan, pero yo creo que nosotros, la gente de clase media, clase baja, siempre hemos querido luchar por nuestros derechos y no se puede quitar esos derechos a los trabajadores. Yo siempre estaré del lado de la gente del pueblo, soy un artista del pueblo para el pueblo y mi, como le puedo decir, mi ideología va encaminada a ese lado. Entonces, en medio de este ambiente donde, por ahí yo recuerdo que en unos talleres con unas señoras también, con unas mujeres, decían ellas, antes hasta el olor del polvo era agradable. Esa frase siempre la tengo conmigo. Ajá, era un tiempo diferente, ¿no? Menos contaminación, se disfrutaba un poquito más del clima. Ahora pues tenemos climas bastante extremos. Claro. Estamos ya viviendo tristemente como que los efectos del calentamiento global. Claro. Pero antes pues se podía disfrutar un poquito más, incluso parecía que el tiempo pasaba más lento. Y así usted fue forjando ese gusto por la música o tal vez tenía otras distracciones, otras aficiones. Bueno, en mi niñez prácticamente jugábamos a los trompos, a las tortas, a las planchas. O sea, antes como no había la tecnología, incluso la televisión era en blanco y negro y los que tenían a color era solamente la gente que podía adquirir esos televisores, ¿no? Antes la situación era bien dura. Pero el gusto por la música nace en la escuela donde yo estudié. En aquel tiempo hubo un concurso de música a nivel de las escuelas del Cantón Cayambe. Y mi profesor, no sé, él creo que me vio que me gustaba la música porque yo andaba silbando, andaba cantando así de niño, ¿no? Pero ¿quién despertó eso? ¿Cómo fue? El profesor me inscribió, me inscribió y me hizo ensayar. Y ahí fui a participar en el coliseo por primera vez en mi vida. Yo tendría unos, qué sé yo, unos 10 años, no recuerdo. Marcelo, pero recuerda tal vez ese flechazo donde, no sé, como usted dice, de niños pues silbábamos o mirábamos alguna estrella ahí en la tele y agarrábamos cualquier cosa como micrófono y uno se ponía a cantar. En el caso de algunos niños, ¿cuál fue ese flechazo suyo? Precisamente ese momento en que yo por primera vez me subía a un escenario en el coliseo centenario de Cayambe y en representación de mi escuela. Fue algo muy bonito. Canté un villancico que casi ya ni me acuerdo cuál sería. Pero ahí me regalaron un carrito como premio. Entonces fue algo muy lindo, ¿no? Ese fue el flechazo. Me hubiera gustado que mi madre esté presente, pero lastimosamente mi madre siempre estaba ocupada trabajando por darnos lo mejor a nosotros. Pero bueno, yo cuando llegué a la casa y mi mamá me dijo, ¿y esto de quién es? Vamos a devolverle. Digo, no, esto me gané. Esto me dieron porque yo canté. Entonces mi mamá nunca estuvo de acuerdo en que yo cante. Dijo, o sea, a ella no le gustaba en que yo aprenda a tocar la guitarra o cante. O sea, a ella nunca le gustaba. Y lo hemos venido conversando también por los estigmas que se tiene de la música. Lastimosamente sí, en la música hay muchos estigmas. Siempre al artista le ven como mujeriego, como borracho. Y no hace falta ser músico para hacer eso. O sea, puede ser cualquier profesión. Un médico, un arquitecto, un ingeniero, un presentador, un DJ, cualquiera. Ya está en cada persona lo que uno quiera hacer de su vida. Entonces nos quedamos con el carrito, felices, contentos. Y tal vez con esa idea de que si yo me dedico a esto, puedo ganar más cosas. Bueno, en el caso mío, la música lo hago con mucha pasión, con mucho amor. Porque nunca me fui, como quien dice, a decir, de esto voy a vivir o voy a hacerme rico, voy a hacerme millonario de la música. A veces el talento, uno lo, dicen que el artista nace, no se hace. Y yo vengo de algo empírico, desde abajo, trabajando y bueno, con el tiempo hemos tratado de adquirir conocimientos, de estudiar y muchas cosas. Pero uno inicia así de la nada. Pero el gusto es más, y la pasión es de llegar a algún lado donde uno quisiera estar. En un sitio donde uno quisiera estar. Ajá. Hay que agradecerle a ese profesor que le descubrió a usted. Ajá. Ajá, sí, sí. De hecho, el apellido es del señor Manangón, así que le envío un saludo. El nombre no me acuerdo. Así que lo he visto. Es callambeño tal vez. Me parece que sí, es callambeño, así que le envío un saludo para él. Así fue evolucionando usted. Ya luego entró a su etapa de su adolescencia. Y algo que se me está escapando preguntarle es su tío. Mencionaba que también, bueno, Dios es así de generoso, ¿no? Nos quita algo, pero nos da el doble de otra cosa. Entonces, su tío que usted me contaba que también fue como su padre, él es el hermano de su papá. De mi mamá. De su mamá. Ajá, sí. Ajá. Es decir que usted tiene el apellido de su mamá. Así es, yo llevo el apellido de mi madre. Orgullosamente. Orgullosamente. Bien. Ajá. Entonces, tanto su padrastro como su tío, su mamá estuvieron ahí. También, bueno, sus hermanos formaron ese núcleo familiar, esa fortaleza en el que usted se fue desarrollando. Bueno, en lo familiar sí, pero en la música no. Prácticamente esta carrera de artista me la he labrado solo. No he recibido el apoyo económico de nadie. Y, bueno, con contadas excepciones, ¿no? Como digo, siempre el apoyo moral también es importante. Mi tío me ha apoyado cuando ha podido. Él sí, económicamente a veces. Igual mi padrastro, él sí también económicamente a quien yo les agradezco siempre. Pero de ahí del resto, todo uno hay que labrarse el camino solo. Esto de la música no es nada fácil. De hecho, la pandemia nos dejó muchas lecciones. Yo dije, ¿por qué no elegí otra carrera? Los músicos fuimos los más afectados. Seguimos siendo los más afectados. Hubo un paro en el mes de octubre. Otro paro también. Hubo otro paro, estado de excepción, toque de queda. Los artistas estamos marginados. Los artistas en el Ecuador no tenemos oportunidades. Cada uno sabe cómo se labra su camino. Y cada uno sabe cómo quiere y pretende llegar a donde uno quiere llegar. ¿Y cómo fue labrando ese camino, Marcelo Bedoya? Muy duro, muy difícil. Golpeando muchas puertas. Invirtiendo, haciéndome mi primer cassette que grabé en el año 98. Tuve la oportunidad de grabar mi primer cassette. Me hubiese gustado, mi querida Cris, grabar un LP. No tuve la oportunidad de hacerlo porque, como vuelvo y repito, nosotros, mi familia, somos de escasos recursos. Siempre lo fuimos, venimos de abajo, trabajando limpiamente, honestamente. Pero no había esos recursos como para decir, bueno, el Marcelo quiere, está cantando de niño, vamos a hacerle grabar un LP o en ese tiempo, ¿no? No tuve esa oportunidad. ¿Qué vino primero? ¿El LP o el cassette? De ahí vino el cassette. Entonces yo tuve la oportunidad, perdón, de grabar un cassette, que fue mi primer incentivo en la música. Y en ese tiempo me hice un crédito. Fue muy duro, inexperto y todo. Y así empecé realmente. Y después ya salió el CD, ya empecé a grabar. Fui parte de otras agrupaciones también de Cayambe. De a poquito, de a poquito fui saliendo. No me considero ni el mejor ni el peor. Simplemente soy un apasionado de la música afrochoteña. Soy un mestizo que ama la música con sabor a bomba. Ah, sí, es linda, es linda la bomba. Y es un género también que al bailar, pues uno tiene que esforzarse mucho. ¿En qué colegio estudió usted? En el Instituto Nelson Torres. ¿De Cayambe? Ahí estudié de Cayambe, sí. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Estatal de Milagro. Estoy estudiando Comunicación Social. Y bueno, a futuro vamos a ser colegas también, si Dios quiere. Bien. ¿Cómo fue este gusto que nació en usted por la comunicación social? Ya viene por esto en las cámaras. Precisamente por este tipo de momentos. Cuando uno está enrolado en la música, le invitan a las radios, le invitan a los canales de televisión. Y precisamente por eso nace este gusto de la comunicación social. Y usted quisiera estar aquí del otro lado. O sea, nos cambiamos de puesto. Algún día espero entrevistarle yo a usted, mi querida Cris. Con mucho gusto. Ahí vamos a estar. ¿El mejor recuerdo o bueno también un recuerdo que le haya marcado a usted en la adolescencia? El mejor recuerdo. Yo creo que hay muchísimos recuerdos buenos. Hay muchos, hay muchos. Bueno, a veces en esto de la música, en este espacio estamos para hablar casi no mucho de la música, sino del artista en sí. Hay cosas que no se pueden contar, hay cosas que sí se pueden contar. Pero momentos lindos ha habido muchísimos en mi vida. O sea, no podría específicamente decirle esto me pasó y por eso me marco la vida. No, definitivamente tuve muchos buenos momentos. Y quizá ya estaba por ahí rondando tal vez la idea de ir a Luis Zulpiano, sonaba en su momento ya este colegio. ¿Cómo fue? De hecho sí, siempre cuando a uno le gusta la música y sobre todo en la zona en la que vivimos, siempre wow, yo quisiera ir al Instituto Luis Zulpiano de la Torre porque me gusta la música. Pero a veces la economía no da, o sea, uno tiene que quedarse en su tierra y hacer otro tipo de actividades, trabajar y estudiar a la vez. Yo tuve la oportunidad de ir a vivir en Ambato un tiempito, a trabajar allá, también en Quito, estudié en las academias abiertas del Conservatorio Nacional de Música. Pero fueron solamente espacios pequeños, reducidos, porque no había la oportunidad de con la edad que yo tenía entrar al Conservatorio Nacional de Música. Entonces uno en la vida va autoeducándose. La música es mi pasión, vuelvo y repito, no soy ni el mejor ni el peor, solo soy Marcelo Bedoya. Sí, sí. Y cuando algo le gusta, pues, como usted dice, uno se autoeduca, busca la manera de aprender, de cada vez crecer. Eso fue lo que hizo usted. Así es, eso fue lo que hice. He trabajado mucho en mi carrera, he venido de menos a más y ha habido momentos en que prácticamente he querido dejar todo ahí, pero digo, no, ¿cómo voy a botar el tacho de la basura tantos años de sacrificio y de inversión? Porque la música es inversión, nada viene fácil. Bueno, hoy por hoy tenemos la facilidad de las redes sociales, de la tecnología. Antes de eso no había, había que viajar a diferentes provincias, golpear las puertas de las radios. Unas se te botan en la puerta en la cara, otras, como no eres artista conocido, hay gente que no te apoya, pero al igual hay gente linda, hay gente que sí te apoya, que te ha dado esa oportunidad. Y eso es tal vez lo que nos falta, ¿no? Un poco de empatía. Empatía, claro. Porque lo que sucede es que en las radios no se arriesgan a lo desconocido. Ajá. Entonces, por más bien que suene la canción o la propuesta que tengamos, pues ya las industrias no se arriesgan, no quieren como que apoyar a los nuevos talentos. Y se quedan con lo mismo y lo mismo. Mi querida Cris, en el Ecuador, bueno, existe una palabra que se llama la payola. La payola es cuando el artista tiene que pagar para sonar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ventajosamente, y lo puedo decir aquí, no he pagado para sonar a nadie, porque yo creo que si tu trabajo está encaminado, si tu trabajo está bien realizado, y si tu trabajo musical vale la pena, te van a poner, porque la gente va a pedir. La gente es la que pide. Entonces, yo por ese lado he tenido amargas experiencias en algunos medios de comunicación, en radios. No puedo dar nombres en donde se ha querido o se ha pretendido que por debajo se pase un billete, como decimos, no, no. Yo alguna vez tuve una amarga experiencia y yo les dije que no, o sea, no. De frente. De frente. Yo creo que una de las cosas de Marcelo Bedoya es esa, decir las cosas como son, como yo las pienso, porque no me gustan las medias tintas, digamos así. Hay que decir las cosas que uno piensa. Claro que también hay que pensar lo que uno dice, no, pero siempre hay que ser directo al grano. Bueno, yo pienso así. Cuando usted ya estaba listo para grabar su cassette, ¿cómo fue? ¿Cómo se decidió? Bueno, eso es cuando yo estaba casado. Le cuento, yo soy divorciado. Cuando yo estaba casado esto era complicado porque usted sabe, uno tiene que trabajar. Tenía yo un negocio ya con mi esposa y este sueño de grabar era metido en un estudio de grabación de esos antiguos, digámoslo así, con una cinta magnetofónica, una cinta ancha que se cortaba, tocaba volver a repetir toda la canción cuando uno se equivoca. Ahora con la tecnología solo se repite ese pedacito y ya está, pero antes no era así. Entonces yo me demoraba a veces grabando hasta las dos, tres de la mañana. Yo llegaba a la casa porque grabé en Ibarra, yo vivía en Cayambe. Llegaba madrugado. Entonces mi ex esposa en ese tiempo, mi mujer, no me creía. Decía, ¿cómo te voy a creer que vienes grabando? Le decía, es que así ha sido. Entonces yo un día le dije, ¿quieres acompañarme? Claro, venga al estudio. Pero yo le dije que me acompañes con otra intención. Entonces yo le llevé, me acompañó, llegué al estudio de grabación y créame mi querida Cris que yo a propósito yo me equivocaba. A propósito me equivocaba, yo repetía y grababa para que pase el tiempo, para que pasen las horas, que pasen las horas y llegue la madrugada y todo. Y ella vio ahí que no era tan fácil. La gente a veces cree que es de llegar y soplar botellas, no es así. Entonces ya, al siguiente día le digo, acompáñame. No, dice, anda nomás, ándate nomás, dice. Entonces en esto de la música hay que ser perseverante, hay que ser perseverante. No es nada fácil. Y tinoso también, precisamente por este tema que lo topa usted, porque pues sí, ¿no? El hecho de, bueno, ya una vez que uno se decide y dice, bueno, tengo el dinero, no tengo el dinero, pero lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, bueno, uno entra al estudio, tiene que compaginar las ideas con el productor o con la persona que esté en ese momento haciendo el trabajo y pues ya, ponerse a grabar, ponerse a grabar, ponerse a grabar, compaginar todo. Y ya ahí está, no sé, tal vez el 60% del esfuerzo o quizá el 40% porque el otro, el otro enorme esfuerzo que se hace es en ya tengo el producto, ya tengo esto. Y ahora, ¿qué hago con esto? ¿A dónde me voy? ¿Cómo hago? ¿Qué hago para que se escuche, para que suene? Sí, realmente eso es un proceso. Es un proceso que, como le digo, mi querida Cris, yo me lancé al mar sin saber nadar en esto de la música. Fue más el gusto. Y en el camino uno va aprendiendo. En el camino va aprendiendo qué hay que hacer, qué no debes hacer. Uno paga, como se dice, la novatada. Uno paga la novatada. Y así se va aprendiendo. En el caso mío, hasta hoy hay cosas que no sé. Y pues para eso están los amigos, ve, mira, disculpa, ¿cómo hay que hacer esto? Y así porque no podemos saber todo, ¿no? Realmente yo me he manejado solo, no tengo manager. Ha habido una empresa que me ha querido manejar a mí, pero por el momento no. O sea, estoy por el momento trabajando solo. Como vuelvo y repito, esto de la música para mí es algo... Soy un aficionado más de la música, no me considero el maestro, el artistazo, no, no, no me considero para nada. Porque, ¿cómo le puedo decir mi querida Cris? Yo vivo de otra actividad por el momento. Entonces la música está venida a menos por todos estos problemas que pasamos en el Ecuador, por todas estas cosas. Y ya los artistas de élite, ellos tienen su nombre ya bien ganado y ellos sí pueden cobrar y trabajar. O sea, normalmente, digamos, pero quienes queremos surgir y queremos seguir un peldaño más, la tenemos todavía muy, muy difícil. Marcelo, y como Gabriel García Márquez también siempre recalcó que él no podría haber escrito, finalizado, su obra Cien Años de Soledad, sino era por esa entrega y ese apoyo que tenía de parte de su esposa Mercedes. Porque, pues, ya también le apoyó en su locura de escribir, de dedicarse todo el tiempo, de tener horarios diferentes también. Él dormía en el día y escribía en la noche. Correcto. También, ese mérito también se llevan las esposas. Sí, yo creo que para ser artista, primerito una mujer debe saber a lo que se mete, con quién se mete. Porque esto de la música es algo muy duro. Yo lo hablo desde mi punto de vista, como Marcelo Bedoya. Y desde su experiencia también. Y desde mi experiencia propia. Yo creo que entre una pareja, sea cual sea la carrera que decida su esposo o su esposa, tienen que ser un equipo de trabajo. Si no existe eso, no se puede lograr mayor cosa, mayor logro en la vida. Yo creo que siempre debemos los dos caminar para el mismo norte, ¿no? Vamos a hacer esto, necesito de tu apoyo y es importantísimo. Porque la mujer que no le apoya a un artista, que le cela, entonces yo creo que no es ningún apoyo. Más bien es un, perdóneme que le diga, es un estorbo en el camino. Lo que pasa es que, como usted dice, no es solo en la cuestión de los músicos, de las familias de los músicos, sino en general, ¿no? Todos, como usted dice, pues deben fijarse una meta. Y es mentira esto de que los polos opuestos se atraen. Porque pueden atraerse por un ratito, pero luego pues chocan y se hacen mucho daño. Claro. Más bien, pues ya como que decir, sí, 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 yo a mí también. O como decían, pues Rosita Flores y su esposo, que decían que, pues ellos ya llevan muchísimos años de casados. Porque precisamente los dos son músicos. Entonces se pueden entender, pueden entender esto de que, pues los eventos a veces se demoran, las grabaciones se demoran también. Y por eso el esposo o la esposa regresa en la madrugada. Todas estas cuestiones, pero también cuando el artista, sea hombre o mujer, le incluye también, ¿no? Como tiene este deseo de incluirle a su pareja, de pronto las cosas van caminando. O quizá también en el sentido de que quizá la pareja pueda ir acumulando, acumulando como la ausencia del esposo o de la esposa. O sea, no sé, tal vez vaya como, no va trabajando su autoestima, sino se va deteriorando porque de pronto por ahí a usted le saludan, le saludan artistas muy guapas. Y entonces uno, como no va trabajando hacia adentro, entonces viene como estos problemas afectivos, emocionales, que son, si uno mira, pues son en retrospectiva que tiene que ver y uno ir trabajando desde adentro. Pero eso no lo sabemos. Ajá. Bueno, sí, yo creo que en cualquier carrera, como decimos, puede suceder esta situación. Pero hay que estar centrado y la pareja que está a tu lado tiene que estar muy centrada sobre saber a lo que va. Si es que no sabe a lo que va y te va a hacer quedar mal en un concierto o te va a mostrar mala cara, como decimos nosotros entre colegas que están ahí en un camerino. Entonces, ¿para qué va? O sea, no, mejor no vaya, quédese en la casita y déjeme trabajar a mí. Bien, ¿algo que podamos rescatar de ese hogar que usted tenía con sus hijos? ¿Cuántos hijos tuvo usted? Yo podría rescatar del hogar que tuve, que tuve la suerte de tener una ex esposa muy trabajadora, una ex esposa de ñeque, de trabajo, de constancia, de perseverancia, que me dio unos hijos que los adoro, los quiero mucho. Bueno, cuando yo me divorcié, me hice de otro compromiso, el cual tengo también dos hijos con ella. Definitivamente el amor no es para mí. Yo le noto, yo le veo desde que a lo mejor falta por mí. A lo mejor yo soy tan centrado en mis cosas que a lo mejor me olvido de mi pareja, digámoslo así. Me ha faltado mucho por aprender en cuestiones de amor. Soy malísimo para llevar una relación de muchos años. No sé, ya creo que es un patrón que se repite de pronto en mi familia, no lo sé. Pero lo maravilloso es esto que tengo mis hijos. No soy el mejor padre, nunca lo seré, pero he tratado de dar lo mejor en lo que he podido, en mis condiciones, de compartir con mis hijos cuando me han dado la oportunidad de hacerlo. Y así que un abrazo para mis hijos. Diego Fernando tiene 29 años de edad. Para mi hijo Marcelo Yair, también un abrazo. Para mi negrito, como yo le trato. Para mi hijo Albert Joel, que está enojado conmigo, pues le envío un abrazo también. Siempre les voy a querer a mis hijos. Para mi hijo Ian Marcelo también. Y para mi último hijo Yasmán y Gael. Así que son cinco hijos de Marcelo Bedoya. Pero todos son hombres. Todos son varones, todos son varones. Me hubiese gustado tener una nena, una hija. A ese iba a ser su talón de Quir. Pero Dios sabe por qué no me dio. Porque quizá ahí yo, como se dice, ya sentaba cabeza. No tengo idea, pero hubiese sido maravilloso tener una nena. Siempre soñé tener una hija. Hasta le escribí una canción a mi hija imaginaria que cumplió 15 años. Entonces hay tantas cosas que solo Dios sabe por qué nos pone en este mundo. Solo Él sabe. Para mí, que soy creyente. Y bueno, ya hemos conversado bastante. Ahora queremos escuchar una canción. La que usted desea interpretarnos. Usted nos decía que usted empezó su carrera interpretando música nacional. No, un villancico. No me pida que cante un villancico. No, no, no. Empezó de niño, pues, tocando un villancico. ¿Posterior? Después, ya en mi juventud, en el barrio 24 de Mayo, viví en Cayambe. Con los compañeros amigos del barrio, hicimos un grupo de folclor. En ese tiempo estaba de moda música de los Jarcas. Y ya, pues, vendían las ampoñas, las quenas, las guitarras, los charangos. Y ahí vamos aprendiendo a ejecutar esos instrumentos. Y formamos un grupo de folclor. El grupo Sentimiento Nuevo de Cayambe. Así que también les envío un abrazo a ellos. Luego formé parte de una orquesta que se llamaba Fénix. Y ya no existe esa orquesta actualmente. Pero formé parte de esa orquesta. Formé parte de un grupo de música del recuerdo que se llamaba Eclipse del Amor. Y otro grupo que se llamaba Manantial del Amor. Posteriormente a eso formé parte de una agrupación que hicimos con música tradicional cayambeña. Los Fabulosos del Ritmo. Y luego de eso hice una agrupación con un amigo mío, músico también de Cayambe. Hicimos Los Duros del Ritmo. Salí de ahí y decidí emprender este camino como Marcelo Bedoya. Y que se vaya poquito a poquito posesionando el nombre de Marcelo Bedoya. De hecho, cuando ya grabé Las Bombas, yo ponía el Marcelo Bedoya para que la gente se memorice. Porque usted escucha una canción en una radio y dice, bueno, ¿quién canta? ¿Quién será? Entonces yo le hice poner la identificación como Marcelo Bedoya. Y hubo en una radio en Quito donde yo fui a visitar para dejar mi trabajo musical. En donde el señor de este programa me dijo, a ver, presta para escuchar. Y yo le di, escuchó, dice, sí, sí, me gusta. Pero no me gusta lo que dice Marcelo Bedoya. Dice, quítale eso y me traes el disco. Y eso yo no podía quitar. Entonces yo le dije, yo no puedo quitar, eso ya está. Pero, ¿era su canción o era un... En todas las canciones, en todos los volúmenes que yo he grabado, he grabado covers. Pero también he puesto lo mío, soy compositor también, pertenezco a la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador. Entonces también he puesto mis canciones. El problema que el señor se hacía es que, porque decía Marcelo Bedoya y a él no le gustó. Y le dijo, entonces, anda a quitar eso y me traes. Le dije, no hay cómo, eso no hay cómo quitar. Y de todas maneras, muchas gracias. Y pasó el tiempo y hubo un programa por los 50 años de aniversario de la Asociación de Artistas de Pichincha en la ciudad de Quito y me fui a cantar ahí y me invitaron. Era en la Tribuna del Sur, en Quito, y era un lleno total. Entonces, oh sorpresa, él la estaba. Ahí estaba el señor. Él ha estado el señor, lo vuelvo a ver a los cuantos años y él ha estado animando el evento. Y tuvo que presentarme el señor y se acercó. Y eso es importante porque nadie somos perfectos, ¿no? Dijo Marcelo Bedoya, me dio la mano. No, discúlpame, yo me acuerdo que yo te dije una vez así y veo que has llegado muy lejos y ahora lo que es la vida yo te tengo que presentar. Le digo muchas gracias y no hay problema. Yo no guardo rencor a nadie porque... No pasa nada. No pasa nada porque ese rencor me hace daño más a mí que a ellos. Entonces, yo no soy rencoroso con nadie. Pero trato de pensar por qué. ¿Por qué le dijo que quitara? O sea, le gustó la canción, pero no quería que suene su nombre. Eso, no, 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 no lo sé, no sé por qué. Y de hecho no era el único artista. Hay muchos compañeros, colegas artistas que ponen su identificación. María de los Ángeles o Jaime Enrique Aymara y así. Entonces yo no sé, no sé por qué él no quiso. Pero bueno, no hay problema, yo seguí adelante. Para mí era algo tan bonito. También recuerdo el señor Jorge Víctor Bravo trabajaba en radio La Rumbera en Quito. Como antes los artistas grabábamos un CD, teníamos que ir a golpear las puertas de las radios, a dejar el disco. A veces no recibían, a veces no. Entonces él me recibió y me dijo, Marcelo, este disco lo voy a escuchar. Si es que vale, yo lo pongo en mi programa. Y si es que no vale, lo tiro al tacho de la basura. En esas palabras. Y un día yo me iba a Quito porque me iba a la tacunga a dejarlo en otras radios, los discos. Y escucho la radio y pa, suena una canción mía. Para mí fue una emoción tan grande el saber que sí ha valido. Porque el señor me dijo que si no vale, lo tiraba al tacho de la basura. Sí, y esas palabras que han pasado por mi vida no han sido para desanimarme. Al contrario, han sido para darme más fuerza. Y así he seguido el camino. Y como esas, hay muchísimas historias más. Cuando usted escuchó ya su nombre y que sonaba su canción, ¿en dónde estaba? ¿Sabe? ¿En el bus? Estuve en mi carro. Estuve viajando a la tacunga a otras radios. Ahora vamos a hacer una mención desde la prefectura de Pichincha. Centros Pichincha Bicentenaria de Calderón y Solanda. La prefectura de Pichincha pone a tu disposición los centros Pichincha Bicentenaria ubicados en Calderón y Solanda que incluyen varios servicios más cerca de ti. Aquí encontrarás Atención Médica de Pichincha Humana Punto Colibri para Atención a Población Sexodiversa y Pruebas VIH Guarbi Pichincha para Asistencia en Casos de Violencia de Género Centro de Mediación para Resolver Tus Conflictos Educación Sexual para Jóvenes en el programa Guambras Pichincha Coworking para Emprendedores Aprende además los mejores diseños en nuestro centro de capacitación textil Más información en www.pichincha.gov.es Continuamos con nuestro diálogo con Marcelo Bedoya Y decíamos, estábamos en este momento donde ya pues usted andaba en su carrito ¿Y qué hizo? ¿Se detuvo? No, no, subí el volumen del carro y iba ahí Contento, o sea es que para mí era algo lindo Nunca una canción mía se había escuchado en una radio Y de hecho una canción mía Era de mi autoría, era letra y música de Marcelo Bedoya Y que esa canción suena en la radio Y de a poquito y de a poquito iba sonando en otras radios Para mí fue maravilloso Fue algo muy lindo Escuchar un tema de mi autoría que pegó mucho Se llama Negrita Consentida No sé si la han escuchado Escuchemos Negrita Consentida Entonces ese tema, ese tema gustó mucho Y hasta el día de hoy es mi tema bandera Donde quiera que voy Marcelo, canta Negrita Consentida Entonces para mí se quedó marcado para siempre esa canción Y esa canción, sí, esa canción tiene una historia Esa canción tiene una historia Negrita Consentida Yo le escribo a una chica que yo le amaba con todo el alma Con todo el corazón Era negrita Su color de piel era negrita ¿A los cuántos años le conoció? No me acuerdo, suelo olvidarme ese tipo de cosas Pero quiero contarles la historia de que De que esa canción yo le escribí a ella Yo le grabé la canción Cuando yo le grabo Le llevo en ese tiempo en un CD Y le regalo Le digo, mira, yo quiero hacerte un regalo Yo esto quiero darte Porque lo que yo sé hacer es escribir y cantar ¿Pero ella era afro? Es un secreto Entonces yo le di el CD Y ella lo metió en la compu Lo escuchó y dijo, wow Porque en una parte de la canción dice Serás la reina, la negrita consentida Entonces dice, yo soy la reina Le digo, sí Entonces yo soy la reina Tú eres el rey Y tú eres el rey de la bomba Por eso es el rey de la bomba No es porque yo me autoproclame rey De ahí nació el rey de la bomba Siempre digo, la música bomba Los dueños de la música bomba Es la gente del Valle del Chota No hay nada que hacer Pero en el caso mío Yo soy un fanático de ese estilo musical Simplemente eso Pero hay también otros artistas Por ejemplo, los de la zona de Intag Que les sale muy bien interpretar la bomba La bomba, sí Hay muchos artistas que hoy por hoy Están grabando bomba Eso no se hacía antes Yo grabo el ritmo de la bomba Desde el año 97, 98 Y desde ahí, todos los años He ido grabando bombas Siempre le puse la fe Dije, este ritmo es tan bueno Que podría trascender fronteras ¿Y por qué no darle la importancia Que necesita este ritmo? Si bien es cierto Existen muchos grupos de bomba tradicional Los dueños de la bomba Pero ahí dije Bueno, a mí me gusta Puedo hacerlo Porque la música es universal No hace falta de que seas de etnia negra Para que cantes bomba O no hace falta que sea Que le prohíbas a alguien de etnia negra Cantar un pasillo O cantar un guayno O cantar un bolero La música es universal Y uno puede interpretarla De acuerdo a lo que uno quiera Y al estilo que uno quiera ponerle Precisamente Bueno La bomba Es un género Que le encanta a la gente Para bailarlo en sus fiestas Y puede volverse Perdón Una bandera del Ecuador Y de hecho Está entrando muchísimo El género de la bomba En México Y en Perú Entonces hay artistas mexicanos Que le están bajando las revoluciones Le están haciendo lenta a la canción Pero así les gusta a ellos Y está entrando la bomba En el Perú También está entrando la música bomba Y los grupos de allá Del vecino país Están cantando Interpretando lo que es la bomba Pero ¿De dónde nace la bomba? Del Valle del Chota La bomba es un instrumento Es nuestra ecuatoriana Claro La bomba es un instrumento La bomba es el instrumento Es como un tamborcito Esa es la bomba Sí, claro que sí Sí, entonces Nace de ahí Tuve la suerte De ser amigo de Milton Tadeo Que en paz descanse Uno de los primeros fundadores Del ritmo de la bomba Ah El lindo Carpuela Interpretaba a él Compartimos con él Y bueno Y tengo otros amigos De etnia negra Los auténticos del Valle En el Chota Y gente así Hay de todo en esto En la Viña del Señor También hay gente que De etnia negra Que se sienten ofendidos Porque yo interpreto la bomba Pero a la vez También tengo amigos Que están contentos Que dicen Sigue leñaño Dale Entonces eso le incentiva a uno No todo va a ser lindo Ni todo va a ser feo En esta vida Solo hay que saber Tomarle por el lado bueno Y no decaer No dejarnos vencer Por lo que te digan Que Por lo que te quieran poner La zancadilla No nos dejemos nunca Tratemos de Seguir adelante En lo que a nosotros Nos gusta En mi pasión Que es la música A pesar de todas Las adversidades Que he tenido que pasar En mi salud Económicas Problemas familiares Y de todo Nadie sabe Lo que hay detrás Del escenario Pues esto es lo que hay Detrás del escenario Un ser humano Como cualquiera Y nosotros queremos Escuchar Negrita consentida Ahora vamos a hacer Una mención Desde la prefectura De Pichincha Centros Pichincha Bicentenaria De Calderón Y Solanda La prefectura De Pichincha Pone a tu disposición Los centros Pichincha Bicentenaria Ubicados en Calderón Y Solanda Que incluyen Varios servicios Más cerca de ti Aquí encontrarás Atención médica De Pichincha Humana Punto colibri Para atención A población Sexo Diversa Y pruebas VIH Guarbi Pichincha Para asistencia En casos de violencia De género Centro de mediación Para resolver tus conflictos Educación sexual Para jóvenes En el programa Guambras Pichincha Coworking Para emprendedores Aprende además Los mejores diseños En nuestro centro De capacitación textil Más información En www.pichincha.gov.es Continuamos Con nuestro diálogo Con Marcelo Nedo ya Te conocí Me enamoré Negrita y linda Aun sabiendo Que nuestro amor No podía ser Fue como un sueño Tan difícil De cumplirse Es que a mis años No pensé Que me quiera amar Porque eres linda Primavera Que regresas Y yo el otoño Fatigado Que se va Porque eres linda Primavera Que regresas Y yo el otoño Fatigado Que se va Fue una llamada Para que iniciara Para que iniciara todo Hablamos poco Visitamos un lugar Llegó el momento Que tan anemado encuentro Nos abrazamos Y así comenzó el amor Amor prohibido Que lo llevaré en secreto Porque escondidas Solo nos podremos ver Cual fugitivos Que huyendo De la justicia Nuestro delito Solamente Es amar Amor prohibido Que lo llevaré en secreto Porque escondidas Solo nos Podremos ver Ay corazón Porque la quiero tanto Es que me has puesto Entre la espada Y la pared Y aunque en esta canción No pronunció su nombre Ella bien sabe Que para mí Siempre será Será la reina La negrita Concentida Me va a quedar mi vida Sin pensar Que te llegó Con su mirada Tan coqueta Y piel caída Negrita linda Eternamente Te amaré Serás la reina La negrita Concentida Negrita linda Eternamente Te amaré Guau Que bonita No pero yo ahí Ya descubrí Todos los secretos Yo descubro Ajá Bueno Esta canción Yo creo que nace Su gusto Por la bomba Ahí A partir de que También se enamoró De esta chica No De hecho Mi gusto por la música Nace muchos años atrás Ajá Cuando yo era niño Por la bomba Por la bomba Mi padrastro Él trabajaba En equipo caminero En las carreteras Del Ecuador Y él llevó Un disco a la casa Un LP Del grupo De juventud Del valle del chota Ah ya Y llevó ese disco Pero en el disco Alguien le regaló Y antes Con el esfero No usted ponía Con cariño Para Cristina Y mucho amor Y un corazón Entonces mi padrastro No sé Qué estaría pensando Ha cogido un esfero Y la ha tachado todo Y llega con el LP A la casa Y mi mamá Pues lógicamente Le partió en la cabeza El LP Pero a mí me gustó Tanto esa música Que yo De mis colaciones Y mis ahorros Volví a comprar Este disco Ajá Compré Y me gustaba muchísimo Y Ahí fue que le gustó La música bomba Ahí fue que me gustó Más la música bomba Porque a mí ya me gustaba O sea Era un ritmo Tan, tan lindo Tan bonito Que Que yo decía Algún día Quiero ser cantante Algún día Cuando yo sea cantante Yo quiero grabar una bomba Ese era mi sueño Ese era mi anhelo Ajá Así era Pero La bomba Es tan, tan, tan colorida No sé cómo Musicalmente Se la puede describir Pero Como usted decía Pues la bomba Es este instrumento Que le complementa ¿No? El bongó La marimba El güiro Bueno, sí Todo esto le va complementando Pero le da una sabrosura No, no, no sé No sé cómo explicar En palabras O en la O en términos musicales De esto de la De la música Pero Pero es una belleza La bomba Sí, y bueno De hecho la marimba Es de esmeraldas Pero en la actualidad Utilizamos muchísimo El sonido de marimba En la bomba Bueno, yo utilizo mucho Perdón Ya son sintetizadores Prácticamente Entonces ahí uno utiliza ya El sonido de la marimba De ahí lo que más resalta En la bomba Es el requinto El requinto Es lo que más resalta Sí, le da también Ese saborcito Y sobre todo Las congas Los bongós La bomba El güiro Todo eso sí Es un complemento Muy bonito Y el sapito Y el sapito también Sí Ajá Así usted Bueno, va avanzando Con su carrera Ya tiene su cassette ¿Verdad? Ajá El cassette Donde Bueno, nos hablaba De la gira De medios Que usted hizo ¿Quién le dijo a usted? Mira, lo que tienes que hacer Es agarrar tu cassette Y te vas por las radios Bueno, nadie me dijo Solito O sea, fue iniciativa En el camino de la vida Y los años Uno va adquiriendo experiencia Y va sabiendo Cómo hay que hacer las cosas Aprender cuesta mucha plata Dicen Entonces yo igual Perdí mucho dinero Bueno, en los shows Uno no sabía Ni Ya te llaman a contratar Y ahora ¿Cuánto será de cobrar? Ajá ¿Cómo será? O sea, uno no sabía ¿Y cuál fue su primer contrato Ya como artista? ¿Y cuánto cobró? Yo cobraba barato Ajá Cobraba barato Porque no sabía Cuánto hay que cobrar De a poco Cuando uno va Va aprendiendo Va Va En la vida Preguntando Haciendo amigos Artistas Colegas Y ahí uno va conversando Y ahí uno va Dice Verás Tienes que cobrar tanto O tienes que hacer así El show tiene que ser De 45 minutos Una hora Y una tocando Dos horas Tres horas Y una tocando Feliz ahí Hasta la madrugada Es que Yo digo siempre Marcelo Bedoya Hizo música Por la pasión a la música Y yo le dejé En segundo plano El asunto Económico Pero cuando pasan Los años Y uno se da cuenta Dice Guau Cuánto invertí Para grabar Cuánto invertí Para hacer un video musical Cuánto invertí En el tiempo Y todo Digo No puedo regalar Esto es mi trabajo De esto ahora sí Tengo que vivir Y pues ahí es Cuando uno ya Reacciona Y dice No Tanto cuesta mi trabajo Y así toca manejarse Realmente A veces se enojan Te llaman Y por qué Solo por cantar Un ratito Cuánto quiere cobrar Entonces hay de todo En cambio hay gente Que también valora Y te da ese valor Y dice Sí, está bien Yo le pago Lo que usted pide Entonces De todo hay ¿A dónde usted Ha ido A cantar? ¿A qué cantones? ¿A qué ciudades? ¿Dónde ha recibido El cariño De la gente Pero así En su plenitud? Yo me considero Aparte de ser cayambeño Me considero Ser carchense Yo amo a la gente Del carchi Porque el carchi A mí me ha dado muchísimo Y allá suena mucho Su música Sí, realmente El carchi Me ha dado muchísimo Bueno, yo trabajo Todo lo que es La sierra ecuatoriana Trabajo Visito radios Voy a conciertos Y cosas así Durante muchos años Entonces Pero la provincia Del carchi Ha sido para mí Un eje fundamental En mi carrera musical También cuando uno Sale fuera del Ecuador Es algo fantástico Maravilloso Poder cantarles A nuestros migrantes Esas experiencias También son Son muy lindas Porque Digo yo Yo era zapatero Yo era En Gambato En Gambato En Cayambe también Y le envío un abrazo A mi amigo Jorge Basantes Él era mi maestro Trabajé cinco años Con él en la zapatería Con él aprendí también A tocar un poco de guitarra Aprendí muchas cosas Veo Y así Es el segundo Testimonio Que aquí en Cayambe También se dedicaban A la zapatería Si yo creo que La mayoría de los Que nos gusta la música Hemos pasado por un taller De zapatería Wow De hecho hasta JJ Era zapatero Si es que no lo sabían Pues JJ Y tal vez No sé No se puede sonar Muy loco Muy absurdo Pero Alguna Alguna cosa Del oficio De la zapatería Les da la habilidad Luego para Para los instrumentos Para la guitarra Tal vez No No tiene nada que ver Más bien es la camaradería Que existe en el barrio Con los amigos Es como entrar a una peluquería Los amigos se reúnen ahí Y más bien es eso Creo yo Por ahí va Sí por ahí va Entonces sí Y cuando yo tuve la oportunidad De salir fuera del país A una gira por Europa Para mí fue maravilloso Porque ¿De dónde vengo? ¿De dónde nace Marcelo Bedoya? Y verte Que estás en un avión Y estás en un hotel Cinco estrellas O tres estrellas Y vas y cantas Un show No es que en Europa Se canten los mejores escenarios De hecho El único escenario grande Que bueno Yo pude cantar recién Es la cubierta de Leganés en Madrid Ese era mi anhelo Ese era mi sueño Y el año anterior Dios mediante Digamos gracias a Dios Lo pude cumplir Estuve ahí en una gira Con los mejores artistas del Ecuador En el 2023 En el 2023 Sí Y eso ya fue el sueño cumplido Porque las otras giras que he hecho Siempre se canta en bares En discotecas En escenarios pequeños En naves Que ellos llaman así En zonas industriales Pero es bonito Porque uno se encuentra Con los coterráneos Con los cayambeños Me he encontrado Con gente de acá De Tabacundo Con gente de Quito De todo lado del Ecuador Y te invitan ahí A las casas Donde ellos viven Te invitan una comida A compartir unas cervezas Y la verdad Que uno viene de allá Subido de peso Porque allá te tratan muy bien La gente es muy linda Y son experiencias Que la vida me ha dado La música me ha dado Esa oportunidad De conocer varios países De cantarle a mi gente He estado en Italia He estado en Suecia He estado en España Entonces ha sido algo Tan bonito Compartir con la gente Ecuatoriana Con mi gente Marcela ¿Cuál es la canción Que más les gusta A nuestros migrantes? Yo escribí una canción Que se llama Volveré a mi Ecuador Esa canción La escribí No porque yo En ese tiempo Yo ni sabía Cómo es ser un inmigrante O un inmigrante Un amigo mío De muchos años Se fue a España Y él cuando estuvo allá Un buen tiempo Regresó a Callambe Y lo primerito A buscarle al amigo Al Marcelo Bedoya Y dice Hermano Quiero contarte Lo que yo he vivido Lo que yo he pasado Cuando yo me fui Haz una canción Le digo ya Y yo escribí una canción Que se llama Volveré a mi Ecuador Que se hizo viral El año anterior En TikTok Y fue algo chévere Porque la gente Ha pensado Que es porque yo me he ido Y yo no Yo no me fui Ni conocía Fue por la experiencia Del amigo Fue la experiencia De mi amigo Que yo le hice canción Entonces de esa canción Les gusta muchísimo Ya el tema Volveré a mi Ecuador Y la podemos cantar Un pedacito A ver Un pedacito Volveré a Ecuador Se acerca el día De mi partida Me voy buscando Un porvenir Días mejores Para los míos Lograr un sueño Una ilusión Días mejores Para los míos Lograr un sueño Una ilusión Y a Dios le ruego Que me proteja Y que algún día Pueda volver Al Ecuador Tierra mía Tierra hermosa Donde se queda Parte de mí Al Ecuador Tierra mía Tierra hermosa Donde se queda Parte de mí Ahí volveré Volveré a mi Ecuador A mi casita Donde dejó mi corazón Ahí volveré Volveré a mi Ecuador A mi casita Donde dejó mi corazón Estoy realizando Una promesa Que solo un tiempo Me quedaré Trabajar duro Y así lograr Salir adelante Siempre pensando En regresar Trabajar duro Y así lograr Salir adelante Siempre pensando En regresar En regresar Ahí volveré Volveré A mi Ecuador A mi casita Donde dejó mi corazón Ahí volveré Volveré A mi Ecuador A mi casita Donde dejó mi corazón Margelo Y su amigo Cumplió con lo que dice Esta canción O sea Se fue por un tiempo Para Pues Lo que todos Los migrantes Desean ¿No? Pues Mejorar las condiciones De vida Apoyar a su familia Y luego Regresó Sí Él regresó Ya no se fue Ya no De hecho Tiene una empresa En Cayambe Y ya creo que Ya se va a quedar Acá ya En el Ecuador Porque eso es lo que Muchas veces sucede Con nuestros migrantes También Ellos desean regresar Pero pues Miran que la economía De nuestro país No avanza No prospera Y ellos dicen Pues Con el dolor del alma Pues es mejor Quedarse Ajá Claro Ya depende Porque ya tienen Sus hijos allá Ya estudian allá Y ya prácticamente Hacen su vida En el exterior Ya piensan quedarse Ya no Ya no desean volver Pero en cambio Hay gente que sí Anhela volver Sí Eso fue lo que usted Escuchó Cuando fue a Europa Y se reunió Con las familias Ecuatorianas Sí Hay muchas personas Que lloran Que quieren volver Pero les toca Por las deudas Y cosas así ¿No? Hay muchas historias Hay otros que están Súper bien Y ellos ya no quieren Saber nada De volver Pues Ahí cada Cada loco Con su tema Como digo Marcelo ¿Qué comida ecuatoriana Probó usted allá En Europa? A mí me gusta muchísimo La comida tradicional De los ecuatorianos La fritada Todo eso Y eso comía ya La verdad Porque no me veo Comiendo otra comida Sí Probé comida boliviana Probé comida peruana Estaba rica Pero yo soy más Fanático De la música De la música De la comida ecuatoriana De todo A mí me encantan Unas papas con cáscara Una fritada Un ají Molido en piedra Con pepa de sambo Unas mellocos Unos choclos Un timbusca Un uchujaco Un morocho Arroz de cebada Chuchuca Todo lo que es La comida nuestra Eso me apasiona En las comunidades Indígenas Si le brindan El uchujaco Usted se lo come Y se repite De hecho aquí En Tabacundo Saben hacer una Entrégate una rama De gallos Los trabajadores Municipales Me parece que es Y ahí saben Brindar la colada De uchujaco Con cuy Y como tengo Por ahí mis amigos Y todo por ahí Me escapo Les digo Saquen un platito Pues brinden un platito De sinvergüenza Y les digo No sí Si me invitan Me han brindado Y es rico Es riquísimo Y a la gente Le encanta También que el artista Se haga a la gente Y reciba Lo que cariñosamente Le brindan ¿No? En este caso Pues lo típico Si cuando fui a España La primera gira Tengo un primo mío Y le envío un abrazo También un saludo Para Michael Pillajo Es mi primo Muy querido De mi parte Le quiero mucho Él vivía en España Él vivía en Madrid Y dice Primo Cuando saca un tiempito Quiero invitarle a comer Le digo Depende del empresario No depende de mí Yo no puedo ir a hacer Lo que me da la gana De la gira Lo que el empresario diga Pues eso se tiene que hacer Se tiene que hacer Entonces ya le hablé Con el empresario Le dije Si me da un espacio Dijo Claro Que le vengan a ver Y ya Entonces mi primo Me vino a ver Con una guitarra Que la ha tenido Y vamos por las calles De Madrid Y dice Primo Aquí está una guitarra Yo quiero que toque Pero quiero que toque Solo la música De lo que bailan En San Pedro Y así Entonces yo No bailo San Pedro Soy malo para bailar Pero sí Pero sí me gusta Pero interpreto En la guitarra Así y algo Entonces yo le veía Que mientras él manejaba Y yo tocaba la guitarra Cantaba así De la música de San Pedro Y él se sentía Tan contento Y dice Yo quiero invitarle Primo A probar un plato Exquisito O sea Este plato va a ser Lo máximo Que usted va a probar En su vida Y yo dije Bueno Dios le pague Llegó el día Fuimos Me invitó Un restaurante inmenso Y me pasaron Un plato grande Que se ha sabido Llamar gazpacho Y yo Nunca en la vida Me había gustado La crema de tomate Porque ha sido Crema de tomate Y a mí nunca me ha gustado Y él me brindó Y yo comí Porque uno tiene que comer Pues ya le están brindando Y dice ¿Qué te pareció primo? Le digo Uh, riquísimo Riquísimo ¿Quieres más? No, no Le digo Ahí no más Ahí no más Entonces ahí probé El famoso gazpacho Que han sabido vender En época de verano De hecho es frío El plato La comida Como una sopa Pero eso es tal vez Típico de Ha sido típico de allá Entonces ahí probé Y no, la verdad No me gustó mucho Pero bueno Y ahora vas a ver El primo que no le gustó Ahora vas a ver Ajá Bueno, finalmente ya usted entra En una etapa ya de madurez Como artista Como solista ¿Cuál es esa visión Que usted tiene Para Marcelo Bedoya De aquí en adelante? Bueno, como siempre digo Con la bendición de Dios Hasta donde él me quiera tener Hasta donde él me quiera llevar Yo sigo adelante Grabando Es muy importante No dejar de hacerlo No dejar de grabar Proponer algunos temas nuevos De hecho en este 2024 Saqué ya otra canción Que se llama Por tu abandono Igual letra y música De Marcelo Bedoya Qué importante Que es uno también Aportar con un granito de arena Al pentagrama musical De los ecuatorianos No es malo grabar covers Yo creo que no Yo también lo he hecho He grabado covers Pero siempre le he puesto Dos, tres, cuatro Hasta cinco canciones De mi autoría Letra y música A Marcelo Bedoya Para ver qué pasa A ver si a la gente le gusta No le gusta Qué difícil sería O en ese tiempo Grabar todo el CD Cuando había el CD De música inédita Qué duro Qué difícil Siempre tenía que ir Acompañado de un cover Que esté de moda O que suene Y para que ese tema Lo vaya llevando A los temas inéditos Yo trabajé así De esa manera Y me ha dado resultado Porque las canciones mías Si han sonado Si han gustado Y es un reto Sumamente duro Lo fácil Es grabar Las canciones Que están de moda Que todo el mundo Las canta Es el momento Que vas a un show Te llevas los aplausos Te llevas la fama ¿Por qué? Porque la gente Conoce esas canciones La gente ha escuchado Esas canciones Entonces tú te aplauden Y bailan todo Pero el día de mañana Cuando te encuentran En la calle O la gente Escucha en la radio Esas canciones Esas canciones No te van a recordar A ti Van a recordar Esas canciones ¿Quién las interpreta? Entonces la idea mía Ha sido distinta Sembrar O sea Que la gente Escuche una canción En la calle Y diga Ah ya Esta canción Es de Marcelo Bedoya Esa ha sido mi idea Y eso es lo más difícil Lo fácil es Copiar lo que ya está Y lo difícil es Proponer cosas nuevas Y ahí está el reto Ahí está el reto Porque también Como ya habíamos conversado Pues la industria musical O nuestra industria musical Ecuatoriana No se arriesga Por lo desconocido Pero brindarles también Ese mensaje ¿No? Llevarles Mediante este programa Ese mensaje De que lo que necesita El artista ecuatoriano Es de ese impulso De los medios de comunicación De las radios Que ya están bien posicionadas De los medios de comunicación Nacionales Que pues muchas veces Ellos te dicen No, para sacarte una nota En Ecuavisa En el programa de Farándula Debes cumplir con estos requisitos ¿No? La verdad que Hay una anécdota Mi querida Cris Yo tenía un pequeño almacén De zapatos en Cayambe Hace algunos años Y yo estaba Perchando Poniendo los zapatos Así subido en una escalera Y me timbran Y me llaman Dice Disculpe Dice el maestro Marcelo Bedoya Pero en ese tiempo Yo no sabía Porque Yo era socio de SAICE Era nuevo Por mis canciones Y mis creaciones Pasé a ser Socio de la SAICE Pero ahí en SAICE Les han sabido tratar De maestro A todos los socios Pero yo no sabía Entonces me llaman Dice Disculpe Dice El maestro Marcelo Bedoya Le di El maestro Bedoya Entonces le digo No, no Está equivocado Le digo Ya no soy profesor Cuando después de un rato Otra vez me llaman Dice Disculpe El maestro Bedoya Y el maestro Bedoya El único maestro Bedoya Que yo conocía En Cayambe Era mi tío Porque él es maestro mecánico Entonces yo Le doy el número De mi tío Ya me leía Y le han llamado A mi tío Preguntando por el maestro Bedoya Y mi tío Dice No, que me vuelvan A llamar a mí Porque habían explicado Le queremos contratar Para un concierto Entonces Son experiencias Son cosas bonitas Que me han pasado Entonces ya me llamaron a mí Ha sido que Que han querido hablar Para una reunión Algo así De socios Y todo Entonces para mí era raro Porque a mí nunca Me habían dicho Maestro Entonces Por ser compositor Ahí ya Le tratan así De maestro Y también Acordándome algo bonito Cuando yo empezaba En esto de la música En el año 2006 Donde retomé la música Muere mi madre Fallece mi madre Y yo me retiro De los escenarios Por dos años Porque como Les dije hace rato A mi madre No le gustaba Que yo Incursiona en la música Pero ya Al ver que usted Hizo de esto Su carrera Su forma de vida Que le iba bien Que cantaba bonito Mi mamá no pudo ver nada Ni que grabé No pudo ver Bueno el cassette Algo vio Pero dijo No esto no quiero Y nunca quiso No quiso Entonces bueno Mi madre muere Y yo decido Retirarme de los escenarios Y yo dije Ya me retiro Para siempre Pero pasaron dos años Y siempre uno Cuando algo le gusta Uf Y ahora Mis amigos Oye ya Regresa a la música Y todo Entonces yo regreso A la música Con una canción Muy bonita Que se llama Volver a empezar Esta canción A ritmo de bomba Fue un tema Muy lindo De un amigo mío Fernando Pérez Esta canción Me dio Me dio el impulso Para volver Yo ya había dejado La música Regreso en el 2006 Con el tema Volver a empezar Y empiezo Nuevamente A surgir A surgir A trabajar A grabar Y las giras Y todo Entonces Ahí regrese yo A la música Entonces empieza A pegar las canciones Y recibo una llamada De Teleamazonas En ese tiempo Era algo Grande Estar en un canal De señal nacional Estoy hablando Del 2006 Entonces me dicen Que si es que Me invitan al programa Noticiero Si es que yo podré ir Yo encantado la vida Claro Claro que sí Entonces pero yo no tenía Coreografía Yo estaba volviendo A empezar en la música Dice por favor Que traiga su coreografía Dice Ojalá sean Ojalá sean Unas chicas De etnia negra Ese ratito Como decir Hoy me invitan Y al otro día Yo tenía que ir No sé cómo hice Unos contactos Por ahí Con amistades Y dos chicas Que son de etnia negra Que viven en Carapungo Por ahí un familiar Las contacta Y todo Y con ellas fui yo A presentarme ese día En el canal No tenían vestimenta Igual fuimos a un almacén Donde vendían Los chinos Y buscábamos Dos vestimentas iguales De esa hora De la mañana Y compramos Y ahí se acomodaron Y ahí salimos Entonces hay tantas historias Tantas cosas Que la vida me ha dado Y yo soy agradecido De lo que la vida me ha dado Marcelo pero tal vez Esta presentación Que usted hizo En Teleamazonas ¿Le catapultó? ¿Le ayudó Para crecer? Sí muchísimo Muchísimo Me ayudó muchísimo Porque ya era Señal a nivel nacional Antes no había Redes sociales Antes no había Nada pues Ahora tenemos La bendición De tener las redes sociales Y todo eso Y es una ayuda Bastante grande Ahora simplemente Pedimos los correos Mandamos las canciones Por correo Y ya está Antes teníamos que viajar Recuerdo alguna vez En la ciudad de Cuenca Nos habíamos cargado Yo Aquí estuvo también Un amigo mío Henry Fuertes Y también estuvo Un amigo mío Camilo Torres Los tres Los tres en ese tiempo Andábamos en Cuenca Cargados las maletas De CD's Que pesaban un montón Teníamos el hombro Ya Adolorido Adolorido Golpeando puertas En las radios Sentados en una vereda Comiendo pan con cola O sea Era tan difícil Tan duro Ninguno tenía carro En el bus Y cosas así O sea No ha sido fácil Pero ahí le vamos dando Bueno Y para Ir cerrando Esta Entrevista Esta mena plática Que hemos tenido ¿Qué le diría usted A su mami Que Yo digo algo Ya cuando ellos están Nuestros seres queridos Ya desde el cielo Ellos se transforman Y tal vez Su Su panorama Es diferente ¿No? Yo pienso que Ellos ya nos pueden Entender de mejor forma ¿No? O abren Yo pienso que abren su mente Entonces usted ¿Qué le diría A esa mamita Que fue para usted Mamá y papá Y que Pues No quiso Nunca quiso Verle a su hijo cantar Pero que Estoy segura Estoy segura Que cada vez que canta Pues ella Ella Va a ponerse alegre Espero que sí ¿No? Mi madre sabía Cómo yo era de niño Un niño muy Inquieto Muy travieso De todo ¿No? Pero mi madre siempre fue Con mano firme Con mano firme Para criarnos a todos Y siempre me dolió muchísimo La pérdida de mi madre Fue un golpe Uno de los golpes más duros Que he tenido en la vida Mi madre para mí Era todo Y bueno Ya mismo Vamos a estar Festejando a la reina Del hogar En el mes de mayo Ya mismo Así que sí Yo le hice una canción A mi madre Y les voy a compartir Ahora a ustedes Para que Me escuche ya en el cielo Quiero cantarte Madrecita querida Hoy que estás lejos Muy lejos En el cielo Aunque ya no Te vuelva a ver Físicamente Mientras yo viva Tú nunca morirás Te llevaré En mi corazón Viejita linda Aunque este gran vacío Nunca se llenará Porque cumpliste Mil virtudes En tu vida Ser padre y madre Para podernos criar Nunca te olvidaremos Madre mía Porque fuiste la luz De nuestra vida Y aunque ahora no estés Sabemos que des De nuestro cielo Nos darás tu bendición Madre querida Nos darás tu bendición Madre querida Yo recuerdo Cuando niño Ella solía Madre querida Madre querida Madre querida Madre querida Madre querida En su jornada Lava ropa Ser sirvienta Mal pagada Con tal de que Nunca nos Faltara nada Nos dejaste Tan sonidos En el mundo Porque Dios Hizo de ti Su voluntad Él llegó Tal vez A cuidar Otros niños Que quizá Nunca Tuvieron Su voluntad Nunca te olvidaremos Madre mía Porque fuiste La luz En nuestra vida En nuestra vida Y aunque ahora No estés Sabemos que des Del cielo Nos darás tu bendición Madre querida Nos darás tu bendición Madre querida Nos darás tu bendición Madre querida Madre querida Y darás tu bendición Madre querida Y darás tu bendición Madre querida Y darás tu bendición Así a lo que Dejó sembrado En ustedes Es una hermosa canción Me encantó Muchas gracias Gracias Me encantó Y bueno Así queremos Nosotros pues Cerrar Esta Plática Y siempre pues Vamos a Me llevo la idea De hacer un segundo episodio Con todos los artistas Con los que vamos Conversando Porque uno Se queda corto Se queda picado Sí y no alcanzamos Pues a abordar Todo lo que Engloba la vida Del ser humano Más allá del artista Y bueno Le agradecemos mucho Marcelo Por haber estado aquí En Canal 24 En nuestro programa Detrás del escenario El podcast del artista Muchísimas gracias A usted Mi querida Cristina A todos quienes hacen Este bonito programa Y también a todos Quienes hacen Canal 24 De acá de Pedro Moncayo Muchas gracias Por invitarme Estábamos En veremos Cuando viene el Marcelo Avedoya Pues ahora ha sido La oportunidad Siempre agradecidos De ustedes Y que sigan adelante También Y sigan invitando Más artistas Porque eso es Un aliciente Para todos Muchas gracias A usted Y me despido Con la frase Que me gusta decirla En todos los medios De comunicación ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? ¡Que viva el Ecuador! Ahora vamos a hacer Una mención Desde la prefectura De Pichincha Centros Pichincha Bicentenaria De Calderón Y Solanda La prefectura de Pichincha Pone a tu disposición Los centros Pichincha Bicentenaria Ubicados en Calderón Y Solanda Que incluyen Varios servicios Más cerca de ti Aquí encontrarás Atención Médica Atención Médica de Pichincha Humana Punto Colibri Para Atención a Población Sexodiversa Y Pruebas VIH Guarbi Pichincha Para Asistencia En Casos de Violencia De Género Centro de Mediación Para Resolver Tus Conflictos Educación Sexual Para Jóvenes En el programa Guambras Pichincha Coworking Para Emprendedores Aprende además Los mejores diseños En nuestro centro De capacitación textil Más información En www.pichincha.gov.es Mi nombre es Cristina Ortega Y pues como siempre Muy muy gustosa De realizar Este bonito programa Y que ustedes en casa Lo vean Lo disfruten Aprendan un poquito De lo que aquí se comparte Y pues sobre todo Nos vayamos sensibilizando En todo lo que tiene que ver Con nuestra música Con nuestros artistas Los desafíos Y los retos Que tenemos Que superar